Hola a todos, en esta serie de videos analizaremos las Lelix y para entender la amenaza del monstruo de las Lelix debemos entender primero su predecesor, que son las Levacs vamos a comenzar explicando las Levacs partiendo del gobierno, que por un lado tiene gastos y por otro lado recaudación mediante impuesto, y si el gasto es mayor que la recaudación, entonces tenemos déficit fiscal, ¿cómo se financia este déficit fiscal? si este déficit se financia con emisión monetaria por parte del banco central, entonces aquí cabe la pregunta ¿esta emisión genera inflación? Simplificando muchísimo el análisis, consideremos una cantidad de dinero de 20 pesos y una producción de dos manzanas en este caso trivial, cada manzana va a costar 10 pesos si ahora emitimos dinero y duplicamos la cantidad de dinero de 20 a 40 entonces, si la producción también se duplica en este caso, cada manzana va a costar 10 pesos, ahora si la producción es la misma, ahora cada manzana va a costar no 10, sino 20 pesos y en ese caso los precios van de 10 a 20 por lo tanto la inflación es del 100%, pregunta ¿cómo podemos bajar esta inflación? un modo es el banco central emitiendo LEVACS, entonces yo pago 10 pesos y el banco central me da las LEVACS y ahora la cantidad de dinero pasó de 40 a 30 por lo tanto cada manzana vale no 20, sino 15 pesos los precios pasaron de 10 a 15 por lo tanto la inflación fue del 50% si analizamos este gráfico que es la referencia 1 las referencias están en la descripción del video la base monetaria del 2003 al 2017 subió exponencialmente y las LEVACS acompañaron ese crecimiento tremendo entonces la emisión de dinero fue seguida de un enorme incremento en la cantidad de LEVACS quiere decir que un monstruo que comenzó siendo pequeño fue creciendo 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 hasta tomar un tamaño enorme y la zanahoria que alimentó este monstruo de las LEVACS fue la tasa de interés esto lo vamos a ver en más detalle en el próximo video pueden hacer clic aquí o pueden ir a la página donde están todos los videos gracias por la atención y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!